de veras que escándalo se ha desatado el fin de semana y con razón, por algunos videos, hay unos cuatro videos circulando en redes sociales, en donde se muestra cómo enfermeras o voluntarias aplican la vacuna contra el COVID a adultos mayores. Hay un video de una adulta mayor que fue llevada en auto a recibir la vacuna contra el COVID en el módulo de la Universidad de Anáhuac, en Huizquilucan, en el Estado de México, pero va a ver cómo la enfermera que la atiende, mire, vamos a ver, ahí va, le introduce la jeringa, ajá, pero no le aplica nada, vea, o sea, le pone la jeringa, listo, nada más le da el piquete a unos, no le aplica ningún líquido, no le aplica la vacuna, nada más le da el piquete a la señora, se denunció este caso de inmediato, como ocurrió ya con otros casos similares, ahí está otra vez, tienen que, pues evidentemente lo lo deseable es lo que sucede cuando uno va a sacarse sangre o hacer algún procedimiento, jeringa nueva, te la abren así en tu cara, no, aquí está, aquí está el botecito, lo abro, lo cargo y te la pongo, no, aquí nada más le le hicieron el piquete a la señora, eso es Huizquiluca en el Estado de México, es uno de los casos. La Secretaría de Salud del Estado de México dice que es falso que no se haya aplicado de manera correcta la dosis, que se revisó el video y que debido a lo rápido de la acción, no se percibe claramente cuando la enfermera presiona el émbolo de la jeringa, sin embargo, el análisis detenido demuestra que la enfermera sí presionó el émbolo inmunizando de manera efectiva a la mujer. A ver, ¿por qué no vemos el video? Vénganse para acá, vénganse para acá, Vilchis, lo podemos hacer grande y en cámara lenta, lo podemos hacer grande ahí en la pantalla, Raulito, mira, a ver, vamos a ver, ok, le da su sobadita, es que así no estoy segura, no, mejor déjenlo correr normal, por favor, déjenlo correr normal, así, y luego le pone la vacunita, ok, ay, perdón, perdón, a menos que sea flash, no, le puso la vacuna, ¿estás de acuerdo? Vamos a verlo otra vez, vamos a verlo otra vez, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues, eso que le llaman el émbolo, ¿no? Pues, le picas, mira, ahí la pone, ¿dónde está el pulgar? En ningún lado, bueno, no sé, a ver, déjenme verlo otra vez, o sea, con el pulgar tendría que apachurrarle, pues, ¿no? Que oprimir, empujar, para que el líquido sea vaciado, miren, ahí le pone eso, luego, ok, no sé, dale, ¿alguien ve que se lo ponga? ¿Alguien lo ve? No, yo no lo alcanzo a notar. Siento que ya le picamos muchos besos a la señora que en la repetición, perdón señora, ¿eh? Mira, de nueva cuenta. Última, y ustedes díganos qué es lo que ven, a ver, ahí va, paso uno, no hay, no es cierto, autor, a ver, otra vez, pónmelo, ¿qué onda con las autoridades de Whisky Lucan? O sea, ¿qué creen que, no, 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 Vilchis, déjamelo aquí, perdóname, es que no alcanzo a ver, algodoncito, está muy bien, se la pone, no, aquí, y lo, y lo siguiente que hace inmediato. Es solamente con el mismo algodoncito, la gasita, solamente colocarse en la agulta mayor. Bueno, pues dicen que no, pues ahí está el video, ¿eh? Digo, afortunadamente, ¿dónde? No, hombre, que fue bien rápido, que fue bien rápido que presionó la jeringa para ponerle la vacuna, no es cierto, ¿eh? O sea, perdón, 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 pero lo que se ve, o sea, no, no se ve. ¿Y sabes qué ha estado pasando en los módulos de vacunación, ahora que hemos acudido durante todo el fin de semana? ¿Les están prohibiendo ya grabar y tomar fotografías? Ah, claro, al ratito vamos a ver, híjole, es que el Estado de México es bien difícil, pero vamos a intentar con el Secretario de Salud y con Eduardo Clark al ratito, déjenlos que graben, o sea, no solo déjenlos que graben, uno llega y dicen, esta es su jeringa, esta es su vacuna, aquí abro su jeringa delante de usted para que sepa que es nueva, porque qué susto, y aquí la cargo, no se tarda nada, lo ve, se la ponen, vacía, vámonos. Es un procedimiento, o sea, es un procedimiento que se tiene que automatizar, no se tienen por qué dar estos problemas, y luego lo niega Whisky Lucan, ¿no? No es el único caso, también fue exhibida una, luego dicen voluntaria, que solo le aplicó el piquete a un adulto mayor, no lo inyectó, y esto fue en la Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. Yo siento que fue con dolo, eso no puede ser un error humano, la señorita bien sabe lo que estaba haciendo, sí estaba muy, muy molesto yo, porque esto es un atentado, esto es un atentado para mi persona, ¿no? Y este, y creo que, que no hay excusa, no hay un pretexto para esto, o sea, para, para, para esta persona. Así calificó el señor Oscar Sánchez el error en la aplicación de su vacuna contra COVID-19, que le administraron en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco el pasado viernes. En entrevista exclusiva para Telediario, indicó que si bien cuando denunció este hecho sí le fue administrado el biológico de manera correcta, no debe haber impunidad, pues puede existir un trasfondo. Yo, yo tengo esa inquietud de saber por qué lo hizo la señorita, con qué finalidad, si, si algún partido la mandó, la está mandando para desprestigiar, no, no sé, o que sea por lucro, pero sí sería importante saber. El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció que se trató de un error y que la voluntaria fue retirada de la célula de vacunación, además de que se ofreció una disculpa al afectado. No obstante, el señor Óscar asegura que esto no ocurrió. Y también el comunicado de la Secretaría de Salud dice que me ofrecieron una disculpa y que, este, y es mentira, desmiento eso porque no me han, ni siquiera se acercaron a mí, no me han buscado para solicitar una, para pedir una disculpa, ¿no? Es hasta peligroso para mi salud, ¿verdad? Me pudo haber pasado algo grave, algo peor y, este, y con un, con una disculpa, un error, no se va a remediar las cosas, ¿no? Pide a las autoridades que incrementen la vigilancia en el proceso de vacunación y del personal médico que participa en las jornadas. También recomienda a otros adultos mayores a ser cuidadosos para que no pasen por la misma situación y que verifiquen que les apliquen el biológico. Que les enseñen desde que sacan la vacuna y cómo la, 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 este, ponen en la, en la jeringa, ¿sí? Que que se fijen muy bien, que exijan realmente que, que que están, este, siendo vacunados porque, y no, y volteen a ver el brazo que les van a vacunar con estas patrañas que están haciendo, no, no, no hay, no hay, no podemos confiar, o sea, uno va muy confiado a que va a ser vacunado dignamente, que. El señor Oscar está evaluando tomar acciones legales por este error, por lo que está siendo asesorado por expertos. Telediario Emmanuel Morales, Ciudad de México. Bueno, aquí, a diferencia de Whisky Lucan, sí aceptan, dicen que fue un error, ¿verdad? Vamos a ver el video de, de don Oscar, que afortunadamente alguien lo estaba grabando, súbele, tiene audio, no recuerdo, miren ahí la enfermera, le pica, ajá, hacen un zoom normal, yo también lo haría, le pica, y la saca, comadre. A ver, vamos a volverlo a ver, por favor, porque me quedó la duda, me queda la duda, si estaba cargada o no, si estaba cargada, ¿verdad? Esa jeringa sí tenía algo. Sí, esa se ve diferente. Mira, mira, ahí le van a hacer el zoom, el familiar que acompañaba a don Oscar, sí se, y la saca, ¿qué pasó? ¿Qué error humano puede haber ahí? A ver, tú dime, ¿cómo explicarlo? Que una enfermera, pues no aplique prácticamente el biológico y después va, y ahí está el personal de la Guardia Nacional, está todos los que participan, y nadie se da cuenta de que no se le está aplicando. Se da cuenta el familiar, afortunadamente, fíjese nada más lo que son las cosas, porque queda grabado, y luego, pues reclama el familiar, por supuesto, creo que era una sobrina que acompañaba a don Oscar, y después de eso, bueno, pues ya le dicen, no, bueno, ya se la vamos a poner bien, entonces, disculpen, fue un error, ahora sí le vamos a aplicar la vacuna de manera correcta. Ahí se la aplica la enfermera, le explica los efectos secundarios que puede llegar a presentar, y se hace el procedimiento correcto. Queda la duda, es que ese es el problema. No podemos, como dice el doctor Alejandro Macías, no podemos empezar a desconfiar de la vacunación. Es lo que tenemos, es lo que nos va a salvar, pero este tipo de cosas, pues sí genera conflicto. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos para asegurarnos que nos pongan la vacuna? Estar.